Mi nombre es Alice Castillo, costarricense, tengo 64 años en este momento, cuatro hijos y fui bendecida con dos hijos diversos sexualmente, los dos hijos menores, una lesbiana y un gay, que para mí han sido toda una bendición porque cambiaron mi vida por completo. Me enseñaron a ser empática, me enseñaron a creer en el amor verdadero y me dieron la fuerza para luchar no solo por sus derechos sino por todos los muchachos de este país. Que los amen y los respeten, porque hay estudios que nos dicen que la falta de apoyo familiar puede llevar a las drogas, al suicidio y a relaciones que les pueden afectar muchísimo. Si un hijo es sexualmente diverso, sigue siendo el mismo hijo de ayer. Si yo ayer lo amaba, ¿por qué voy a dejar de amarlo hoy? Entonces no lo dañen, no importa lo que estén sintiendo, no importa qué tan duro les esté dando. Dígale, lo amo mucho, no entiendo qué está pasando, deme tiempo para digerir esto. Pero no los ofendan, son sus hijos, necesitan su amor y nada más grande que el apoyo de una mamá y de un papá. Creemos que el mundo es heterosexual y no, tenemos que tener esa idea de que hay seres humanos que no son heterosexuales. Así nacieron, no están cumpliendo con una moda porque realmente pónganse a pensar lo difícil que es aceptar uno mismo que va a llevar la contrario de toda la sociedad. Es algo con lo que nacieron y con lo que van a seguir. Y si no los dejamos ser así, no serán felices. Dios es perfecto, Dios da hijos perfectos. La Biblia dice que mis hijos son una bendición. No me dice, mira, si es gay, no. Si es un síndrome de Down, no. No, son bendición mis hijos. Porque nosotros que nunca escuchamos a Jesús hablar en contra de nuestros hijos, nos atrevemos a hacerlo. Dios es amor. Jesús dijo, amen a todos como yo los he amado. Que soy capaz de dar la vida por ustedes. El amor, el amor es lo más importante. Por favor, amense. Y si mis hijos no están teniendo los mismos derechos que el resto de la población de mi país, no puede ser posible. Yo tengo la dicha de tener una hija casada con la mujer que ama. Y si no está teniendo los derechos que la mujer que ama. No. No.